Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este servidor que es el de Kiffcraft Y bueno, acá nos encontramos en el lobby principal Quiero como mostrarles y aprovechar para que ustedes vean la decoración de diciembre de este año A ver Está bonito Lo han cambiado para octubre, como pudieron ver Para Halloween Y para la celebración navideña también Cambiaron esto Me parece agradable, me parece curioso que hagan eso No escucho música de fondo, lo cual me parece un poco raro Aunque supongo yo que es aleatorio y... Y bueno, no sé, se reproducirá en algún momento Acá tenemos... no sé cómo se llama eso, la verdad Noria creo que se llama, si no estoy mal, no, no estoy seguro Pero bueno, a ver, nos metemos y pues investigamos a ver En el mapa convencional y en estos mapas me gusta ver qué hay allá Detrás de la montaña, es algo que... Y en la vida real también, me he preguntado siempre Cuando veo una montaña quiero saber qué hay más allá Y esto está bonito, hasta esto tiene una decoración súper agradable A ver, está el hielo, vamos a ver qué pasa si uno va más allá Me parece a mí que sigue estando alto esto Solo que... Solo que... A ver, me explico mejor Generalmente los mapas de Cubecraft los hacen en... En un abismo, ¿no? Y está el hueco abajo y la isla principal flotando Creo que esto lo hicieron así igual Y allá está como el... El fondo Vamos a ver Me parecería curioso como también ver Si el piso oceánico tiene textura A ver, vamos hasta allá Aunque creo que eso queda en... No, mejor no Bueno, hay árboles como pueden ver Creo que eso se llama noria Si no estoy mal Por favor, los que sepan Díganme Me he montado varias veces desde que soy pequeño En cosas de esas Pero nunca me interesó saber el nombre Del aparatejo ese A ver, venimos por aquí Y creo... Bueno, según lo que veo Creo que esto también está en un abismo Y lo que hicieron fue inundar el lugar Que... Pues... Aparte de todo el trabajo que eso tiene Hacer esa agua Para los que juegan Minecraft también En la modalidad normal Saben cómo es llenar un espacio Grande con agua Y para que quede así Porque bueno Llenar un espacio así Digamos de un cuadradito Está bien Es muy fácil Pero si llenar de 3D profundidad Es difícil Ahora imagínense eso Así que... Qué bueno que los de Cubecraft Le metan el empeño No sé si el año pasado Hayan usado este mismo mapa Pero igual... Muy buena decoración A ver, venimos por aquí atrás Ahí hay como un... Hombre de nieve Los bastones de dulce Que veo por allá Siguen estando las oficinas de Cubecraft Si no estoy mal Que son las de este edificio Y... Debería haber por ahí En algún lugar Debería estar el parkour Vamos a ver si lo encontramos No quiero hacer este video Muy largo Pero igual quiero... Quiero que quede bien hecho El video Y mostrarles como lo recoveco Y metidas raras Que pueda llegar a tener esto Y bueno Y para Navidad Estaría curiosísimo Que de verdad Hicieran un trenecito Pues que funcione ¿No? Y grande No sé Cuando era pequeño Me gustaba hacer trenes Pues con sus carrileras Y en fin A ver Ahí hay lava Supongo que no podemos morir Porque bueno Como ustedes sabrán En este... No En este... Lo vi si uno se tira Hasta de grandes alturas No le pasa nada a uno Ni uno se ahoga No No probamos lo de ahogarnos Allá en el mar Pero Lo más probable Es que no nos hubiéramos ahogado A ver Venimos por aquí La... Esto... Bueno Regalos Cajas de regalos Está interesante esto Ahí está la musiquita No sé si la alcancen A escuchar ustedes Cubecraft Club A ver Un club A shift Ah Vea pues Uno se mete ahí Con la tecla shift Se supone que uno baila Pero En mi computador Y yo creo que En la mayoría De computadores Si uno presiona el shift Siete ocho veces Creo que pasa algo No estoy seguro Que es lo que pasa Pero pasa algo Y no quiero Bueno Acá está mi parkour Mi mejor tiempo Es de cinco minutos Cuarenta y ocho segundos Bueno Eso es otra cosa Ja ja Si ustedes tienen Un puntaje mayor Y ese es el reto Que les dejo a ustedes Si ustedes tienen Un puntaje Más alto O sea Menos tiempo Haciendo este parkour Los invito A que se metan A la página De facebook De Del canal Y posteen ahí La imagen De su De su tiempo A ver Quien es el más rápido Haciendo parkour Y bueno Este era un video Como Como mostrando esto Me parece bonito Me gusta la navidad Me gusta No voy a decir mentiras Me encantan los regalos No me gusta tanto La parte de regalos Pero me gusta Que me den regalos Ja 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 Y Y bueno A ver que hay por allá abajo No mentiras Pero Los que me conocen Saben que cuando doy regalos Doy buenos regalos Así que Que tampoco es que sea La hipócrita Si Que no hay regalos Y bueno Eso es todo por hoy Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Denle pulgar arriba Y si no están suscritos Suscribanse Creo que más tarde Subiré un video O varios No sé Hoy estoy como Con ánimo de jugar Harto En este servidor Y bueno Nos vemos en la próxima Bueno y Tengo que hacer Como una introducción En inglés Creo yo Bueno Gracias a todos Por ver este video Este es El Lobe ¿Cómo se dice eso? Outfit Costume? Bueno I don't know And Well that's it Thank you for Watching this video If you like this video Please give me a thumbs up And if you are not subscribed Please subscribe Well And as you can possibly so There was my time At the parkour So if you have a best time there Please Post it on the facebook page So So we All can watch Who's the faster Player Well thank you for watching again And that's it for today Bueno Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima Hasta luego I I ¡Gracias!